en la telenovela el amor no tiene receta en avances los delincuentes que atacaron a este van en su propia mansión son capturados y nebra está identificando a cada uno de ellos hasta que descubre supuestamente que uno de esos acabó con su marido y con eso se supone que el peligro pasaría pero paz tiene una gran verdad para contar y no se sabe si es sobre samara o si sobre esteban pero en la siguiente escena esteban tiene un momento de romántico con paz que me hace dudar que pasa haya contado algo importante para ginebra y que será lo que responderá paz y a todo eso se suma que samara se pone grave y es llevada al hospital pero a la hora de informar qué familia tiene ella para que responde que ella es su hija y las implicaciones legales podrían llevarla a la cárcel cuando ella no tenga la custodia de esa niña y lleguen las autoridades a preguntar y a confirmar cosas déjenme en un comentario y nos vemos en el próximo vídeo